Por ejemplo, Mario, casi si fuera mío, porque además tengo una amistad como hace muchos años y sé, digamos, en que el trabajo y estos cuentos los conocían mucho porque compartimos gloriosamente, ayer de Liliana, que es la principal promotora de todas estas historias, digamos, que salieran de luz, no sé. Entonces, bueno, primero es como que es una conmoción para mí increíble que este libro finalmente se haya publicado, que Mario se decidiera a sacarlo. Y bueno, si hay respuestas algunos, yo creo que en su conjunto, a mí, lo que más me impactó del libro es algo que tiene que ver un poco con lo que está dicho en una etapa que hizo Sonia, que además está acá, que es una conmoción para mí. O sea, realmente, cuando terminé de leer el libro volví a leer la contratapa porque volví a estar escribiendo. Todas somos muy amigas. Entonces, es como que nos matamos las cosas, nos leímos. Y a Sonia, perdón, pero ya que la estamos informando a alguien, perdón que te interrumpa, pero a Sonia la puse en un aprieto porque Sonia no sabría si el libro era bueno o era malo. Pobre Sonia, le digo, bueno, ¿querés escribir la contratapa? Bueno, sí. Sí, y es difícil leer. O sea, todas nosotras somos muy amigas, pero creo que es muy difícil también leernos entre los amigos. Gracias, Sonia, infinita, porque se re jugó con la contratapa que escribió. Es una contratapa que, como pocas contratapas realmente, te da como, te gusta que no te cuenta el libro, pero te da como una especie de sensación del libro. Y ahí es donde voy. Que eso, que me gustaría como hacerte unas preguntas y así conversamos un poco más sobre el libro. Bueno, en la contratapa Sonia habla de algo que me pareció muy preciso que el libro plantea como una especie de pica de la desilusión. Me encantó esa expresión, porque yo sentí algo bastante parecido, como si todas las historias estuvieran amagrabadas por el fallido. O sea, habla de relaciones fallidas, de proyectos fallidos, de familias fallidas, de modelos de sociedad fallidas. Entonces, yo me preguntaba si era como una, o sea, como una pulsión a propósito, como ciencia. Si tú habías pensado este libro como unas historias que te hablen de cierto modo de percazo, o simplemente no sé, o sea, ¿cómo fue esa construcción? ¿Fue una construcción de este tipo de, de esta sensación a conciencia a partir de esta historia? Creo que la escritura no fue a plena conciencia. Lo que sí fue a conciencia fue el armado libro, de elegir las historias que tenían que ver de alguna manera, para mí, este título de instrucciones para despedirse, y por eso era como el título del libro tenía que ver con perder algo, que quizá era perder esa ilusión, quizá sea esa desilusión. Todas las historias tienen que ver con perder algo, con algo que queda atrás, con algo que se abre, y ahora, a mí, algo que me pareció un ejercicio interesante de escribir y de publicar es que después de que escribo, reflexiono. Me pasó también con Laura, ¿no? Como, escribo y después digo, bueno, ¿y por qué hice esto? ¿Qué quise? Y lo empiezo a mirar de otra manera. Quizá cuando los escribo no estoy pensando, voy a escribir fuera de la paleta. No sé si es eso. No sé, hoy, te juro que yo que escribí, no sé qué momento lo escribí, porque pasó mucho tiempo, y porque hice muchas cosas en el medio, no sé. Me pasaba eso, que pasó mucho tiempo. Pero hoy leía un ensayo, o ayer, bueno, la semana, leí un ensayo de una escritora que se llama Silvia Ossig, y que ella hablaba sobre la cualidad. Dice que algunos cuentos que recordamos son cuentos que tienen que ver con cualidades redentoras. Que no tienen que ver, no digo que estos cuentos sean que los vayamos a recordar, ¿no? Digo algo que me sonó de lo que leí, de por qué algunas historias poeta están pensando, trataba de decir, bueno, ojalá pasara. La cualidad redentora no quiere decir una redención garantizada, sino encontrar un momento en donde esto que vos crees que está determinado, o este fallido, o esto, lejos de ser solamente ese fallido, o esa desilusión, es también un momento de posibilidad o de escapar a un mandato. Entonces me parecía que era como una cualidad redentora, ¿no? Y no una redención garantizada. Eso iba a decir, porque, o sea, plantea como una serie de fracasos, pero siempre, y eso me amó mucho la atención de tus personajes, a diferencia de otros personajes un poco más habituales que uno se encuentra dentro de este mismo, digamos, tópico, si se quiere, de lo que no fue, digamos, de las cosas del mundo que salieron mal, que un poco nuestra generación se ocupa bastante de escribir, porque realmente hay muchas cosas del mundo que salieron mal, y como que estamos un poco redundando sobre muchos de esos temas, ¿no? Pero en tus personajes yo noto que hay como, ¿viste? Como esa especie de sensación esperanzadora. O sea, esto llega hasta acá, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, el final de Jota, un cuento que también se trata de una separación, pero el personaje se permite, digamos, hay como mucha conciencia de la falta de control que se tiene sobre las cosas. O sea, es como una renuncia al control, y dice, bueno, esto fue hasta acá, yo no puedo hacer más por esta relación, hasta acá llegamos, pero me permito este último momento de placer en la cama, con el tipo, y mañana lo doy. Y me gustó como esa especie de, eso, de redención personal, privada, ese pequeño momento privado que uno se permite decir, no importa, esto no va más, pero tengo esta alternativa, este pequeño momento privado. A mí ese final me dio como el lunes empiezo la dieta. Sí, pero igual es una historia, es una relación que se sabe, se sabe que, no sé, como mucho futuro existen, o sea, ya se sabe que ella es consciente de lo que está mal a ella, o sea, no es que se está engañando, ella es plena conciencia, esa medica. Todos los personajes son muy conscientes de lo que hacen mal, de sus relaciones, de, bueno, incluso, y acá va la otra pregunta que te quería hacer, No. No.